La bienvenida a la abogada Ana Belén Cordero, asambleísta nacional de Creo, además de vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político, que nos acompaña vía Zoom. Abogada Cordero, muy buenos días. Le saluda Javier Méndez. Bienvenida a UCSG Noticias. Buenos días, Javier. Un saludo a todos los televidentes. Gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarla. Hola, cuéntenos, asambleísta. El juicio político contra el presidente Guillermo Lazo arrancó su trámite en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea este lunes, precisamente, aunque por unanimidad abocaron conocimiento de la solicitud entre los nueve integrantes de esta mesa. Se evidenciaron las primeras discrepancias sobre la hoja de ruta a seguir. ¿Cuáles han sido y por qué, asambleísta? La escuchamos. Sí, efectivamente, ayer hicimos el primer paso crítico, era abocar con la ciudadanía que únicamente estuvo la interpelante o la proponente Viviana Veloz de UNES presente. No estuvieron los otros tres interpelantes del Partido Social Cristiano, del ala radical de Leonidas Giza, Mireia Pazmiño, ni tampoco Rodrigo Fajardo de la Izquierda Democrática. Con estos antecedentes, nosotros, como Comisión de Fiscalización, hemos dicho que acataremos el dictamen de la Corte Constitucional. Y, asimismo, la Corte Constitucional delimitó el acervo probatorio y el de los hechos del presunto peculado que iba a llevar adelante, digamos, la Comisión de Fiscalización. Y ayer enviamos una providencia a los señores proponentes indicando que deben delimitar justamente estos hechos y este acervo probatorio a fin de que el señor presidente pueda ejercer su derecho a la defensa. Les hemos dado 72 horas, es decir, hasta el día jueves, para que puedan responder a aquello y poder notificar al señor presidente de la República. El asambleísta Roberto Cuero, de la bancada de UNES, decía que rechazan que les vayan a rayar la cancha, que les tengan que decir lo que hacer o no, además de que están coartando a los demás asambleístas. ¿Qué tiene que decir al respecto? Yo creo que el correísmo estuvo acostumbrado muchos años a decir que el único poder del Estado, que el jefe del poder del Estado, que el único Estado como el príncipe de Maquiavelo soy yo, en este caso era Rafael Correa, el presidente. Y que no entiendan, o que les cuesta entender el sistema de pesos y contrapesos que existe en un país democrático y de Estado de Derecho. La Corte Constitucional, que desde el máximo órgano de la Corte de Cortes, dio paso al pedido político. Y nosotros dijimos antes del pronunciamiento de la Corte que acataríamos a cabalidad este dictamen. Y no solo implica sustanciar el juicio político, sino que también implica cumplir, por ejemplo, la cápita número 93, al final del pedido de juicio político, que establece precisamente cuál va a ser los hechos por los cuales se le va a juzgar al señor presidente. Ellos quieren trazar la cancha para seguir con un relato de mentiras, de denuncias de medios de comunicación digital, de audios filtrados, de informes policiales filtrados. Pero nosotros, en este décimo cuarto juicio político, que será el último de esta conformación de comisión de fiscalización, respetaremos ya. Asambleísta Cordero, también su asambleísta colega Fernando Villavicencio, presidente además de la comisión, indicó y aseguró que será riguroso y que no permitirá que saludan a otros hechos que fueron inadmitidos a la Corte Constitucional. ¿Esto se garantiza ya a día de hoy? Efectivamente, nosotros enviamos esta providencia a los señores proponentes. Para que delimiten justamente el mando de la Corte Constitucional, recordemos que desacatar una orden de autoridad de la Corte Constitucional puede acarrear incluso hasta la destitución del cargo. Bien, Yoconda tiene más interrogantes. Asambleísta, buenos días. Bienvenida una vez más a nuestro espacio de información. Yoconda García, le saludan esta mañana. Un saludo, Yoconda. Yoconda, buenos días. Asambleísta Cordero, retomando la entrevista de esta mañana, usted es la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización. Mi inquietud va desde el punto de que, ¿usted qué piensa? ¿Este juicio político del presidente Lazo podría morir en la Comisión de Fiscalización dentro de este periodo justamente de análisis de las pruebas justamente que emitió la Corte Constitucional? ¿O se puede anticipar o prever de que haya realmente una mayoría de oposición a este proceso de enjuiciamiento político? Gracias por su pregunta, Yoconda, y les ruego disculpas por la intermitencia en la conexión. Efectivamente, este pedido de juicio político tiene un acápice particular en la ley justamente porque es al presidente de la República. Nosotros debemos llevar adelante un informe y este informe tiene que ser votado en el Pleno de la Comisión. Si es que alcanza los cinco votos, debe ir al Pleno, a la presidencia de la Asamblea para ser conocido por el Pleno de la Asamblea Nacional para tomar una decisión definitiva. Vamos a ver cómo se van trabajando los hechos en estos próximos 30 días para efectivamente avanzar. Nosotros no podemos ser como la Comisión de Fiscalización pasada, del periodo pasado, que era la Comisión de Archivo que llevó adelante o no llevó nunca, sino que se guardó en el cajón el juicio político al ex vicepresidente Jorge Iglesias. Nosotros tenemos que sustanciar, llevar adelante, cumplir la ley y entregar un dictamen al Pleno de la Asamblea Nacional. Asambleísta Cordero, se aproxima una reestructuración en sí en las comisiones de la Asamblea Nacional del mismo CAL. ¿Esto podría repercutir en el proceso del enjuiciamiento político del presidente Lazo? De hecho, es una oportunidad, y lo he dicho en varios medios de comunicación, porque precisamente la votación en el Pleno podría darse más o menos días antes, días posteriores a esta reconformación, no solamente de autoridades legislativas, sino de conformación de comisiones y de reestructuración de bancadas. Esta es una oportunidad precisamente para reconformar esos espacios y esos acuerdos legislativos, o digamos, diálogos legislativos que son perfectamente válidos, perfectamente éticos y perfectamente legítimos al interior de la Asamblea Nacional, y creo que eso puede jugar precisamente a su favor para lograr recomponer esa mayoría legislativa que existió al inicio del periodo entre Pachacútica e Izquierda Democrática y la bancada del Acuerdo Nacional. Asamblea, el presidente en la entrevista que otorgó un medio de comunicación el pasado domingo fue enfático, dijo que él va al juicio político porque quiere transparentar al país de que prácticamente él no ha hecho nada, no ha estado incluido en ningún tipo de una trama de corrupción como tal. Esto básicamente enfocado a lo que es el caso Flopek. Desde su punto de vista, ¿el presidente tiene el as bajo la manga con el tema de la muerte cruzada o cuál sería la estrategia que el presidente tendría para enfrentar el juicio político contra él? Mire, nosotros dijimos antes del pronunciamiento de la Corte Constitucional que acataríamos este dictamen cualquiera que éste sea. Hoy nosotros, aunque no compartimos políticamente, y yo como abogada en algunos aspectos jurídicamente con el dictamen de la Corte Constitucional, dijimos que el presidente acudiría a la Asamblea Nacional a defenderse. Y eso es lo que va a pasar tanto en la Comisión como en el Pleno. Sin embargo, yo no me atrevería a llamarle un as sobre la manga, porque es una herramienta perfectamente constitucional como lo es el juicio político. Tanto los señores proponentes de la Asamblea Nacional tienen la herramienta de juicio político para fiscalizar, que ha sido muy reconocido, como el señor presidente, ya no hacía legislativo porque ya agotó esa opción, tiene la herramienta de muerte cruzada. Hemos dicho que él podrá utilizarla cuando él así lo considere. Vamos a ver cómo se dan los diálogos y las conversaciones en la Asamblea Nacional. En caso de que existan los 92 votos, es probable, no estoy hablando por el presidente, es mi criterio personal, es probable que el presidente utilice este mecanismo de muerte cruzada o quizás no lo utilice. Eso ya dependerá enteramente de su decisión. Asambleísta, antes de darle paso a mi compañero Javier Méndez con su última inquietud, para tener clara exactamente la figura de la muerte cruzada, es decir, durante este tiempo, de los 45 días del proceso del juicio político, el presidente puede dar una cadena nacional y emitir la muerte cruzada, porque si esperamos a que lo enjuicien o, en este caso, lo destituyan, el Estado ya no lo faculta, en este caso, la muerte cruzada, tendría que ser antes. ¿Cómo es el proceso como tal? Falso, totalmente falso. De hecho, la Constitución no establece ningún requisito para establecer un dictamen de muerte cruzada. El único requisito, en caso de tratarse de una causal de arrogación de funciones de parte de la Asamblea Nacional, es que lo califique la Corte Constitucional. Hay otros dos hechos, una presunta conmoción o grave crisis política interna o el hecho de obstruir el Plan Nacional de Desarrollo, que será a solo juicio del presidente de la República, como un decreto y un plumazo envía a la casa a los señores legisladores. Entonces, estos dos hechos, digamos, el decreto de muerte cruzada puede darse en cualquier momento durante los tres primeros años de gobierno. Asambleísta Cordero, le saluda nuevamente Javier Méndez. Para dejar claro sobre todo este tema de FLOPEC, la trama de corrupción que salpica a la flota petrolera ecuatoriana data desde 2015. Tiene que ver con la intermediación, transporte de petróleo. La advertencia que hiciera el exgerente de la empresa, Johnny Stupiñan, en marzo del 2022, es decir, el año pasado, es ahora la prueba, pues, que, según dicen los opositores, estalla en manos del presidente Guillermo Lazo, que enfrenta este juicio político. Esta trama de intermediación petrolera, asambleísta, que perjudica al Estado ha cambiado de autoridades, más no de beneficiarios, y ahora, pues, ¿salpicaría esto al presidente? Mire usted, las cadenas que esbozaban esta intermediación petrolera durante muchos años, desde el correísmo y luego el morenismo, justamente estos dineros que no quedaban en los bolsillos de los ecuatorianos, sino que se iban a intermediarios petroleros a través de cadenas, finalmente tuvo fin. ¿Y por qué tuvo fin? Este contrato con Amazonas Tankers, entre otras empresas, porque recordarán ustedes que Flopec es la empresa por excelencia o autonomacia que transporta nuestro crudo hacia distintos golfos en el mundo. Justamente firmó un contrato para que estos buques, para alquilar buques y que puedan ser trasladados nuestro petróleo. La Contraloría General del Estado hizo un análisis y un informe o examen especial, hizo 13 recomendaciones. ¿Cómo es posible, y eso quiero ver a los señores proponentes, que alguien cometa peculado? Llámese el presidente, el presidente de EMCO, el gerente de Flopec. Cometa peculado si cumple las 13 recomendaciones con la Contraloría General del Estado en función de un contrato. Si es que las utilidades de la empresa en el año 2021, en la época de Moreno, eran de 13 millones de dólares y las utilidades a fecha de 2022 eran de 180 millones de dólares. Esas cadenas de la corrupción y de la intermediación petrolera que hoy ya no existen más, quieren regresar al poder finalmente para seguir llevándose este dinero de los ecuatorianos. Entonces, esto es lo que tendrá que, entre otras cosas, enfrentar al presidente de la República, el señor almirante Estupiñán, cuando envió esa carta fue dada precisamente trámite, él ya no era gerente de Flopec. Y de más, le debo comentar, que eso va a formar parte también del proceso, es que el señor Estupiñán termina presuntamente el contrato con Amazonas Tankers, le anuncian un potencial arbitraje internacional en las Cortes de Nueva York, y luego de ello se retracta del contrato. Entonces, si el señor Estupiñán quería a toda costa terminar este contrato, ¿por qué se retractó? Y hay un tema de ciudad que la ciudadanía debe conocer. La asambleísta proponente, una de las asambleístas proponentes, la asambleísta Mireia Pazmiño, que es vicepresidenta de la Comisión Multipartidista, que presuntamente investigó el caso, hizo o no uno, dos informes de fiscalización sosteniendo que el contrato de Amazonas Tankers tenía que mantenerse. Vamos a ver cómo ella logra sostener entonces un presunto peculado si dice que el contrato debía mantenerse. Ana Belén, por otro lado, y para ya culminar la entrevista, Alfredo Borrero ha reiterado su respaldo al presidente Guillermo Lazo y al proceso electoral que los llevó a ambos a gobernar hasta el 2025. ¿Qué podría suceder con el vicepresidente Borrero? Mire, el vicepresidente Borrero ha sido enfático en que apoya al presidente de la República en todos estos procesos y este maldadado juicio político es expresado en varios medios de comunicación. El señor vicepresidente está totalmente trabajando, digamos, con el gobierno nacional. Lo ha dicho incluso en titulares muy llamativos porque a veces siempre se pregunta o se menciona que el cargo de vicepresidente es un conspirador a sueldo. En este caso, el señor vicepresidente no lo es. Aquí lo único que queda es defenderse al señor presidente en el juicio político con todas las herramientas, la razón y la verdad y continuar trabajando por y para los escondidos. Muy bien, Ana Belén, muchísimas gracias por su entrevista. Pues da la invitación a una próxima ocasión. Encantada, buenos días.